en exclusiva estaremos redactando parte de todo lo que estaremos viendo en este gran final de esta telenovela favorita de mi vida si te gustaría disfrutar de esta pues te voy a invitar a que te suscribí nos deje tus like para que así tú puedas disfrutar de la misma y mientras tu materia con esta parte en este gran final de este próximo viernes estaremos viendo de que rolando quedará entre la espada y la pared ya que pues paula tendrá la prueba contundente para hundirlo definitivamente en prisión y sobre todo natalia la cual todo el tiempo fue su cómplice resulta y acontece de que en este gran final pues el mismo se estará enterando de que las autoridades lo andan buscando ya que paula pues le entregó dicha prueba a las a la policía entonces en ese preciso momento que rolando pues se estará enterando de que las autoridades andan en búsqueda del mismo para detenerlo pues éste estará secuestrando a paula así como lo escuchan estaremos viendo una escena totalmente importante y pues una escena donde pepe quedará totalmente impactado ya que paula luego de su operación la cual saldrá totalmente positiva y pues ésta estará libre de ese tumor pues lamentablemente en esta ocasión rolando no se detendrá hasta este final y pues el mismo la estará secuestrando con una pistola así que sin más preámblo te invito a que nos sigas y nos dejes tus like para que no te pierdas de estas grandes exclusivas así que no te lo pierdas de paso déjame tu opinión acerca de cómo te gustaría a ti de que rolando pagará en este gran final comenta tu respuesta aquí debajo